Sí, ha sido una campaña que hemos cogido un poco más de trufa que el año pasado. Sí que ha sido muy irregular, ha habido plantaciones que prácticamente no han tenido trufa, mientras otras sí que han respondido correctamente. Pero bueno, la verdad es que contentos si lo comparamos con el año pasado. Si no tenemos que comparar con años de buena producción, pues desde luego nos da bien. La verdad es que sí, el pico de aroma que tenemos ahora después de Navidad ha sido muy bueno, sobre todo ahora a final de campaña, así que huele un montón. Le costó un poquito coger la coloración, aunque el aroma sí que era bueno desde el principio. Y la verdad es que podemos estar muy contentos con el aroma de la trufa que tenemos. Y cuando salimos fuera, digamos a competir con trufa de otros territorios, pues salimos muy bien parados. Han subido mucho estas últimas semanas, entonces sobre todo la trufa pequeñita, la que consumen de casa, pues hemos intentado mantenerla y no pasar del euro grano, que es un precio asequible, mientras sí que los lotes sí que van subiendo. Sí, es nuestro gran objetivo el trabajar con esto y el darnos cuenta, por ejemplo, en el evento de Bilbao, cuánto falta aún, es decir, en la provincia, en las zonas truferas, sí que se empieza a coger una cultura de la trufa, pero cuando salimos fuera es muy escasa. Es decir, en el evento de Bilbao lo que nos vino a mostrar es el desconocimiento real que hay del consumidor con respecto a la trufa en las grandes ciudades y sobre todo el gran problema que es el aromatizante. O sea, era una constante la gente que nos decía que no le gustaba la trufa porque era muy fuerte de aroma, les daba acidez, cuando luego la probaban, se les explicaban, les dábamos a degustar, pues se iban encantados y muchos de ellos se llevaban una trufa a casa, con lo cual ese objetivo de ir microcharlas uno por uno con las personas fue un objetivo muy bien. Sí, se ha notado lo que son las mejoras de este año, sobre todo esa equipación que hemos tenido en la cocina, bueno, y el cambio de las luces que tenemos aquí abajo, que da otro ambiente, da un ambiente un poquito de luz no tan tenebrosa que sí que teníamos antes y sobre todo los restaurantes lo han notado y lo han agradecido porque su trabajo es mucho más sencillo con esta equipación. En una campaña un poquito extraña, a lo mejor por la falta de nieve, que ha hecho a lo mejor que esa parte del público no haya venido como otros años, hemos tenido semanas de una fluencia enorme de acabarse las tapas a las nueve, o sea, una hora antes del cierre de mercado, a otras semanas donde ha ido más frágil todo el público. Bueno, sí, sobre todo la colaboración, la colaboración con la asociación, yo quiero dar las gracias a David, a la asociación por seguir trabajando e intentando promocionar este producto, que no es fácil, como decía, de que penetre en el mercado, que sea conocido, salimos de nuestro entorno y parece que todo el mundo lo conoce y no todo el mundo lo conoce. Lo hemos podido experimentar en el mercado de la trufa de Graus, que lo exportamos, por decirlo de alguna manera, a Huesca, donde pude asistir con David a la inauguración y que, bueno, pues ya se anunció que también íbamos a Bilbao y todo eso. Sí, es importante, es un giro, ha sido un giro en lo que es la estrategia. Ya tenemos consolidada la producción y desde hace años, como decía, que, bueno, pues tenemos que apostar por la promoción y la comercialización, ¿no? Y la transformación ya sería el sumo, pero ese es el tema, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos. Evidentemente no podíamos conseguir el logro a la primera de cambio. Este año ha sido la primera de cambio, pero el año que viene, es decir, a partir de mañana trabajaremos ya para seguir mejorando esa nueva estrategia, esa dirección a donde queremos ir y que esperamos que, bueno, pues tenga continuidad y sobre todo ponga valor a este producto tan valioso gastronómicamente que tenemos. Bueno, Graus tenía la responsabilidad, la obligación y todos los antecedentes históricos para apostar por este proyecto. Me decía David, en el año 1947 en el Hotel Lleidas inició el mercado de la trufa y desde allí, pues ha habido un proceso evolutivo en el que creo que hemos avanzado, que todos nos hubiera gustado que hubiera ido más rápido y mejor, pero bueno, estamos donde estamos, hemos llegado donde estamos y tenemos camino por recorrer. El Ayuntamiento de Graus estará allí, siempre ha estado y siempre estará. El Ayuntamiento de Graus estará allí, siempre estará allí, siempre estará allí, siempre estará allí. El Ayuntamiento de Graus estará allí, siempre estará allí. El Ayuntamiento de Graus estará allí, siempre estará allí.